¡Oh, Dios! ¡Claro que le sirva yo! 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 ¡Claro que le sirva yo! ¡Claro que le sirva yo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Cántico de primera de Pedro Antífona Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Cristo padeció por nosotros para que, muertos al pecado vivamos para la justicia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Lectura breve Los atletas Los atletas que corren en el estadio corren todos pero uno solo consigue el premio Corran como él para conseguirlo Todo atleta se impone moderación en todas sus cosas Ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita Nosotros una que no se ha de marchitar jamás Responsorio breve Escúchanos Señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti Escúchanos Señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti Cristo oye los ruegos de los que te suplicamos porque hemos pecado contra ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Escúchanos Señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti Cántico Evangelico Antífona Dice el Señor El que beba del agua que yo le dé no tendrá ya sed jamás Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dice el Señor El que beba del agua que yo le dé No tendrá ya sed jamás Preces Demos gloria y alabanza a Dios Padre Que por medio de su Hijo La palabra encarnada Nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno Y supliquemosle diciendo Señor Ten piedad de tu pueblo Escucha Dios de misericordia La oración que te presentamos En favor de tu pueblo Y concede a tus fieles Desear tu palabra Más que el alimento del cuerpo Señor Ten piedad de tu pueblo Enseñanos a amar de verdad Y sin discriminación A nuestros hermanos Y a los hombres de todas las razas Y a trabajar por su bien Y por la concordia mutua Señor Ten piedad de tu pueblo Pon tus ojos en los catecúmenos Que se preparan para el bautismo Y haz de ellos piedras vivas Y templo espiritual en tu honor Señor Ten piedad de tu pueblo Tú que por la predicación de Jonás Ten piedad de tu pueblo Unidos fraternalmente Dirijamos al Padre Nuestra oración común Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Fuente de toda bondad Y misericordia Que nos otorgas Un remedio Para nuestros pecados Por el ayuno La oración Y la limosna Recibe con agrado La confesión Que te hacemos De nuestra debilidad Y ya que nos oprime El peso de nuestras culpas Levántanos con el auxilio De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén